Bien, pues vamos a ver, vamos a ver el juego. Ellos se notan que estuvieron atentos el día que dijimos lo de los tiempos, porque no han puesto bien, ¿eh? Han puesto aquí demasiado texto, ¿eh? Mucho texto. Ese día no estuvieron atentos. Ese día no estuvieron atentos. Y los objetivos motores, trabajar la velocidad de desplazamiento y coordinación. Pero, ahí tiene que ser con el verbo en infinitivo, conseguir el máximo número de puntos. Pero aquí tenéis que explicar cómo se... Ah, no, está el meta, conseguir más. Aquí, centrarse en el propio trabajo. No, aquí tenéis que decir cómo se consiguen los puntos. ¿Vale? Y aquí... No, esto podría estar dentro de eso, pero tampoco está muy claro. Aquí es conseguir el máximo número de puntos al final. O sea, gana. Aquí es objetivo, meta, queda la condición de victoria. ¿Vale? Por lo demás, respetad los líneas. Bueno, algunas calificaciones y clasificaciones. Lo de la edad también está bien. No sé por qué será para mayores de 16 años. Rosalía, que te estamos oyendo. Luego acaba tú aquí en el vídeo, ¿eh? Bueno, y esto ya es los dibujos. Que parece que ahí se han enverado. El día de los dibujos se estuvieron, ¿eh? Lo entendieron. Todo muy bien. Vale, está bien. Parece que está como un... No sé cómo saldrá, pero parece que los tenéis muy ordenados a los jugadores, ¿no? Eso es la teoría. Pero no sé. Los tenéis muy ordenados. Parece que van a ir todos en fila. No sé yo si eso va a fomentar la participación. No sé. Tendríamos que poner... No, no. No lo sé, no lo sé. Que tengo mis dudas. Ahora tengo que ver luego cómo funciona. Por ejemplo, hay una cosa que yo lo expliqué un día en clase y nadie me ha hecho ni puñetero caso, ¿no? Nadie. O sea, todos los grupos. Lo típico, a mí, digo, bueno, si al final no me gusta mucho, porque al final no hacéis juegos a lo mejor excesivamente originales, pero creo que fue vuestro grupo la semana pasada, aquí era una portería y ahí enfrente otra o algo así. Sí. Bien. Eso os digo que nunca se haga. Y que lo que se debe hacer como mínimo, que es lo que a mí me interesa y me gusta, es si haces ese mismo juego con un campo aquí y otro campo allí, en vez de hacerlo así, no. Pones que el mismo campo se hace. Esta portería con aquella y esa portería con esta. Para que se cruce y haya mucho más río. ¿Qué? Sí. Haciendo partidos cruzados. Partidos cruzados. ¿Por qué? Porque ahí entran muchas más variables y es más interesante. Pero bueno, da igual. Lo digo para... ¿Eh? 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 ¿Qué aquí podías ir a la portería que quisiera? Ya, pero bueno, digo que en general cuando se forman dos equipos así. Que cuando es que vas a la portería que quisieras, que uno... eso es lo que me gusta. ¿Vale? Pues bueno, pues ahora explicar vosotros lo que queráis. ¿Hemos organizado antes o...? Bueno, no sé, es que pensaba que ya habíais acabado. ¿Habíais acabado de poner material, no? No, no. Ah, bueno, pues pedirle ayuda porque si no se nos va a hacer el año que viene. Es porque son un equipo. No, 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 no. Eso violencia ahí, África. ¿Tú crees que eso se está saliendo grabado? Yo te maquillame. Yo no lo he visto. El juego se llama acierte en la canasta, pero no para eso, no para eso, porque para mí se llama ganasta, de ganasta, de ganasta, de ganasta, de ganasta. ¡Hola! Hoy vamos a jugar acierte en la canasta. ¡Oh, canasta! ¡Oh, canasta! Un saludo. El último. 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 Te puedo decir que la semana pasada falté porque no estaba en Alemania sino en Noruega. Toma. Toma. ¡Toma! 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 Según una cosa. Lo único que sé decir. Y aprendí varias palabras en noruego como por ejemplo centro. ¿Centro qué? Igual que aquí pero en vez con C con S. Cosas así. Lo demás en inglés. La verdad que para aprender esa palabra hay que sudar. Sí. Fue difícil. En el metro ponía centro y dice ahí voy yo. Venga vamos. Venga empezá. Empezá. Voy a intentar hablar un poco de español pero si salía algunas palabras en portugués pido perdón. Mala B quieto. Vamos a dividir nuestro juego en tres fases. La primera fase. Los cuatro equipos van a estar un equipo en cada canasta. Y hay cuatro conos donde los jugadores deben lanzar la pelota hasta la canasta. Después de lanzar deben correr hasta el cono azul que está en el centro del campo. Y volver para el segundo cono. Y eso es más o menos. ¿Alguna duda? No. No. La segunda fase es de Troyes. Lo explicamos. Vale perfecto. Vamos a ver. ¿Selina no tienes que decir nada? Por ahora no. Por ahora no. que estoy enfocando. Me dicen. Te llevo Rosalía. Olrás. No. No. Te llevo Rosalía. Es un primer plano tuyo con Selena pasando delante Sí, también salen las dos ¡Oh, qué bonito, qué bonito! ¡Oh, 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 qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 2 v Café ¡Gracias! ¡Dres, papacuas! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!